Construir es aprender con Educate. Nuestro juego de construcción natural ayuda a los niños a desarrollar habilidades claves mientras se divierten. Organizan, clasifican y adquieren nociones de tamaño, peso y espacio, todo con piezas de alta calidad. Fomenta la motricidad fina, la creatividad y el pensamiento lógico transformando cada juego en una aventura educativa. Descubre cómo jugar puede ser el mejor maestro. Educate